En un verdadero artista se ha convertido este ciudadano natural de Piura, que recicla el fierro para convertirlo en estos objetos artísticos. Su habilidad la descubrió cuando trabajaba en un taller de estructuras metálicas. Bueno, yo me dedico a hacer ya ocho años haciendo este tipo de arte, que se llama arte en reciclaje de fierro. ¿Cómo te nació esto? Bueno, yo me nació a mí en un taller de soldadura, lo fui, digamos, comencé con dos rodajes, haciendo una moto de miniatura, y me nació haciendo este tipo de arte y me dio cuenta que tengo ese talento de hacer estas obras de arte en reciclaje. Ahora el fierro lo transforma en estas asombrosas cosas, como motocicletas, guitarras, armas, entre otros objetos, que tienen valor importante y que los exhibe al público para obtener una colaboración. Lo que veo acá son motocicletas, unas armas, guitarras eléctricas, unos dragones, también hago Terminator, depredadores, alien, en fin, tantas cosas que yo puedo fabricar con achatarra, ¿no es cierto? ¿Eso es para, digamos, reciclar y no contaminar el medio ambiente? Claro, claro, ese también es el objetivo, ¿no es cierto? Para hacerlo, para que si menos contaminamos el medio ambiente, y sobre todo es incentivando a los jóvenes, ¿no es cierto? Que se puede hacer muchas cosas, ya que nosotros como peruanos tenemos el ingenio, ¿no es cierto? De ser algo bueno. Las personas que observan su arte optan por tomarse fotos con los objetos convertidos en atractivos. Él espera que las instituciones lo convoquen para enseñar este arte e incentivar a los jóvenes y niños, sobre todo en los colegios, para que aprendan este trabajo con el reciclaje de fierro. Claro, mi trabajo a mí me hace hacer todo lo que es fierro reciclado, yo me voy a los talleres de piezas de carro, de moto, y yo los convierto en estas obras de arte, yo que los compro por kilos, ¿no es cierto? Y lo comienzo a plasmar fierro por fierro y voy saliendo, por ejemplo, motocicletas, unas guitarras eléctricas, ¿no es cierto? Unos robots, que tú ves, todo te ha hecho reciclaje. Asimismo, esperan que las autoridades le otorguen las facilidades para poder exponer su trabajo en la vía pública. Gracias por ver el video.